En la CROC, ahora lo que reina es el divisionismo después de la muerte de quien fuera su dirigente durante muchos años, Agustín Cerná Serví. Un grupo nuevo se ha formado y comienzan a promover a un nuevo dirigente para la CROC. Se trata del grupo CROC Democrática Nuevo León, que se formó desde hace siete meses y son quienes representan al grupo de personas que el que irrumpieron una sesión que se realizaba en estas instalaciones. Porque estamos alzando la voz por los compañeros, por aquellos que se sienten oprimidos, por aquellos que han sido ofendidos por parte de esta familia. La CROC no es una familia, no es solamente un apellido, la CROC son todos. Lo más importante aquí es que nosotros estamos luchando por una CROC unida, por una CROC que dé realmente respuesta a la necesidad de los trabajadores. Aseguran que fueron sacados por Osvaldo Cerna y Ramón Cerna, quienes presuntamente los amenazaron y los hicieron salir de las instalaciones a punta de pistola. Luego de que reclamaron los 700 juegos de placas y terrenos en San Mateo, que agremiados a la CROC pagaron, y de las que es fecha que aún no les dan respuesta. Ante estos sucesos, aseguraron que pondrán una denuncia en contra de la CROC por amenazas. Alegan que la familia Cerna no debe servirse a sí misma al quedarse nuevamente al frente de la CROC. Pues esto no es una herencia, esto tenemos que ver por los trabajadores. La verdad es que esto se ha convertido solamente en un grupo de una sola familia y tenemos que abrir el panorama para que todos puedan salir adelante. Pero lo más grave es el manejo que se le está dando a la organización. Para comenzar a pelear esta dirigencia, detallaron que van a pedir una auditoría, pues cuentan con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional. Ante estas acusaciones y lo que pelean, la CROC se ha negado a responder ante los medios de comunicación. Con imágenes del Carakir, Sara López, Noticieros Televisa.